Voy a terminar. Déjenme ver si ahí está bien la cámara para ustedes. Creo que hay. Entonces, hago. El impulso primero son talones, talones y nalgas, y de aquí los brazos salen y cae el torso. ¿Sí? Entonces es uno, dos. Ahora de allá abajo, se queda el torso abajo, sube el talón. Tres, y yo lo bajo. Cuatro, y de ahí recupero. Voy a flexionar rodillas para recuperarlo. Estoy cambiando. Cinco, seis, y se vuelve a subir talón. Siete, bajo ocho. Quiero que bajen la... No, chicas, vean. Sube y yo bajo con la mano derecha. Con la mano derecha, bajen la pierna. Sí, sí. Bien, Alba. Todo. Siete, ocho, y uno. Brazos, dos. Sube talón, baja cuatro. Rodillas, cinco, seis. Sube siete, bajo ocho. ¡Sí! Segunda vez. Por cuentas. Cinco, seis, siete, ocho talones. Uno, brazos, dos, talón. Tres, bajo cuatro. Rodillas, cinco, seis, talón. Siete, bajo ocho. Mucho más rápido. Vamos. Ahora sí va a estar mucho más rápido. Tercera vez y sigo. Cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ajá. Ya no hay dudas. Muy bien. Siete, ocho. Mi torso está del lado izquierdo. Paso el torso del lado derecho y subo el peso. Perdón, subo el talón derecho para girar. ¿Sí? Entonces, siete, ocho, uno. Cambié peso, giro. Dos. Llego a la diagonal. ¿Sí? Llego a la diagonal y bajo talón. Tres, cuatro. Ahora, suave la espalda. Chicas, relajen sus rodillas y suavicen la espalda. Suaviza la espalda, suaviza la espalda. Suelten la cabeza. Que no esté todo rígido el cuello. Va. Todo hasta aquí. Y cinco, seis, siete, ocho. Y uno, y dos, y tres, cuatro, y cinco, seis, siete, ocho, uno. No, este va a ser más lento. Vean esto. Uno, dos, siete, ocho. Uno, dos, giro. Tres, llego al cuatro. Ajá. Para dar tiempo. Llego al cuatro. Bajo talón. Cinco. Círculo de torso. Seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Llego al cuatro. Hasta ahí. ¿Sí? Una vez más. Cinco, seis, siete, ocho. Y uno, y dos. Y talón, tres. Bajo, cuatro. Subo, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos. Giro, tres. Llego al cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Ajá. Bien. Ahí estuvo. Así se queda. Así se queda. Así como fue ahorita se queda. Llegué ocho. Rompe. Uno, dos. Dos. Ahora, estas rodillas, Alba, todas, son frente al lado. Véanlo. Frente al lado. Sí. O sea, primero van al frente y después se direccionan hacia el lado. No, no. Estás cayendo de frente, Alba. Obsérvalo. Frente al lado. Hacia tu lado izquierdo. Mejor. Un poquito mejor. Ok. Ahora, Marisol, acuérdate que ahí jamás van a pegar nuestras rodillas en el peso, sino que yo, con la fuerza del abdomen, voy a sostener. Ajá. Eso. Todo hasta aquí. Va. Va. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y. Uno. Y. Dos. Y. Subo. Tres. Y. Bajo. Cuatro. Rodillas. Cinco. Seis. Cadera. Siete. Bajo. Ocho. Cambio. Peso. Dos. Giro. Tres. Cuatro. Y. Cinco. Seis. Siete. Llego al ocho. Y. Uno. Dos. Ajá. Llegué dos. Es uno. Dos. Y solo voy a hacer uno. Uno. Dos. Y. Tres. Ajá. Ya no voy a hacer los dos. Ya no hice los dos rebotes. Fui directo. Fíjense. Vean esto. Es. Uno. Dos. Y. Tres. Ajá. Bien. Tres. Y de aquí envuelvo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Sí. Vamos a hacerlo desde que voy a hacer las rodillas. Sí. Sí. Venga. Prevenidas rodillas. Uno. Dos. Y. Uno. Dos. Y. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Manos. Uno. Dos. Tres. Y. Cuatro. ¿Sí? Ahora de aquí. Marisol. Pueden apoyar las manos. Para que no se lastimen las rodillas. Todas. Pueden apoyar. manos. Manos. Rodillas. Pies. No. Manos. Rodillas. Pies. Sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Sí, Alba. Bien. Hasta aquí. Todo. 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 Voy. Viene. Espérenme, chicas. Es que quería buscar la canción. Estúdienlo. Estúdienlo un momentito en lo que localizó la canción. Estúdienlo hasta aquí. No. Todas. Sí, no importa. Justicia. Estaba lleno de desilusión Mi marco me dijo Y ahora dijimos no Pero sigue tan todo Y ahora entró mi espalda Lo de mejor de cerca Lo de todo Esta música que estoy usando hoy Es mucho más rápida Es la misma secuencia Solo que la música va mucho más rápido Entonces, no hay que parar O sea, es una cosa, otra, una cosa, otra, una cosa, otra ¿Sí? Escúchenla No hagan nada Vamos a escucharla Vamos a contar ocho para iniciar Dos, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Así de rápido es De una cosa a la otra, de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, ¿sí? Venga, vamos a intentarlo. De hecho, cambió la cuenta, ¿saben dónde? En este. Este llegué al 1, 2, y este es 3, 4, y este es 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, ¿sí? Así queda. Venga, fluidez, fluidez, fluidez. Dos ochos. ¿Viene? Dos, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toda, toda y la continuó. Venga. Sin música. Pero vámonos el corrido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, llegué aquí al 8 y me voy a parar con la pierna izquierda para, fíjate bien, apoyas pierna izquierda, subes, haces cabeza para ir al piso. Va otra vez, va otra vez, va otra vez. A ver, se dice mejor mi cámara. Hiciste 7 y 8 y 1 y bajo. Ajá, y de aquí apoyo, mano derecha, meto pierna derecha, meto brazo izquierdo, rolo, apoyo mano izquierda. Lanzo talones hacia el frente, subo, ajá, como si fuera a ser una lagartijita aquí. Hago una cabecita de derecha a izquierda, ajá, eso, derecha a izquierda, brinco hacia mi pierna derecha y cae, pum, suave. Ok, otra vez. Desde 7 y 8, 5, 6, 7 y 8 y 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4. ¿Dudas? Dígame, dígame, dígame. ¿Dudas? Yo un poco en la caída del primer giro, de cuando subimos. Ajá, ok, hago 5, 6, 7 y 8. Al 8 ya apoyé pierna izquierda para subir. 1, 2, vamos a hacerlo un poco más lento. Entonces hice, 7 y 8, subo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Te quedó claro? Primero, otra vez, otra vez, otra vez, 5, 6, 7 y 8. Ahora subo, 1, 2, 3 y 4. Al 4 bajé, ahora, 5, 6, la pierna derecha, brazo, 7, 8, 1, 2, cabeza, 3, 4, salto, 5, caigo, 6. ¿Otra vez? ¿O ya quedó claro? Dígame, 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 por favor. Otra, otra. Sí, las que sean necesarios. Chicas, para eso estoy aquí. 5, 6, manos, 7 y 8. 1, 2, 3, y 4, pierna, 5, brazo, 6, gir, 7, 8, 1, 2, cabeza, 3, 4, salto, 5, calgo, 6. Todo en la secuencia. La vamos a hacer 3 veces, así. Bueno, no seguidas, pero va, 3 veces. La primera la hago con ustedes y las otras 2 veces se la avientan solitas. Va, prevenidas. Rex, quítate de aquí. Ahí, siéntate, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Mi vida, hermana abierta, mi vecino y mamá verde, me estaba lleno de desilusión. Mi vida, hermana abierta, mi viejo y mamá verde, me estaba lleno de desilusión. Mi vida, hermana abierta, mi vecino y mamá verde, me estaba lleno de desilusión. Mi vida, hermana abierta, mi vecino y mamá verde, me estaba lleno de desilusión. Mi vida, hermana abierta, mi vecino y mamá verde, me estaba lleno de desilusión.